¿Hablaba él? ¿Hablaba Isquia? No, sí, pero cuando hablaba Carlos, silencio total. Bueno, muchachos, tranquilos, la lista de penales es Esquiavi, Pablo, Pablo, Nicolás y Javier. Obviamente todas las miradas fueron hacia nosotros. Ah, ni preguntó ese día. No, ni nos preguntó y nos miramos. ¿Todos nos miraban a ustedes dos? Y claro, ¿nos se animan a patear? Sí. Entre un poco de miedo, cara dura y todo, le terminé diciendo que sí. Igualmente... Igual tenía sus cositas, ponía uno atrás del arco que le decía dónde tenía que patear. Yo tenía preparado. ¿Tenían ustedes uno atrás del arco? No recuerdo. ¿Lo que hoy parece una genialidad? No recuerdo. ¿Tenía un tiempo atrás del arco? No recuerdo. No, no. Le decía...